Hola amigos de CarMotor, yo soy Emilio y el día de hoy estamos probando un auto chino, el nuevo Chery Tiggo 4 El Chery Tiggo 4 llega a nuestro país para ampliar la gama ofrecida por la marca asiática y esta vez nos presenta un lenguaje de diseño completamente nuevo en la gama de Chery, dándonos un adelanto de lo que podemos esperar de sus próximos modelos En el frontal la parrilla característica de la marca ha sido actualizada, tiene mayor proporción y va reforzada con estos detalles cromados que llegan a incrustarse en los faros, estos últimos llevan tecnología de proyección y luces LED de uso diurno En la parte baja del paragolpes ubicamos los faros antiniebla que van protegidos por este detalle en cromo, todo esto le da una imagen más fresca a los diseños de la marca Por el lateral mientras más nos acercamos hacia la parte posterior la superficie acristalada se reduce creando un aspecto mucho más robusto En la parte baja resaltan los filos cromados, mientras que por atrás vemos otro detalle en cromo que une a los faros LED que tienen cierta profundidad y detalles oscurecidos que le dan un excelente contraste Y respecto a estos, los reflectores ubicados en el paragolpes inferior tratan de guardar cierta simetría Saltan a la vista algunos detalles en plástico con este diseño bastante interesante que va a lo largo del tablero Y también llaman la atención estos plásticos muy agradables al tacto bastante suaves que no solamente encontramos en la parte superior del tablero sino también en toda la parte superior de las puertas Por aquí tenemos un revestimiento que parece que es cuero y estos filos tipo cromados que encontramos en el apoyabrazos y también aquí en el timón y hacen que el interior se vea un poquito más elegante Para encenderlo, en esta versión se enciende con el botón aquí en la consola central porque esta es una versión que ha traído la marca Sin embargo, para las versiones que se comercializan se enciende mediante llave El timón está forrado en cuero, es muy agradable al tacto, tiene muy buenas molduras para poder sujetarlo Tenemos cuero perforado por aquí en el centro y tiene un diseño bastante interesante, muy alargado que nos permite una excelente visión hacia el tablero de instrumentos Aquí en el timón contamos con comandos para el control crucero, para las llamadas y para el volumen de la radio En cuanto al panel de instrumentos tiene un diseño interesante también, algo muy parecido a lo que hemos visto en la Tigo 2 El velocímetro a la izquierda y el tacómetro a la derecha y su aguja gira de manera antihoraria, bastante interesante En el centro, en esta versión, otra vez encontramos una pantalla a color de buenas dimensiones que nos muestra toda la información sobre el vehículo Bastante completa, incluso nos muestra los modos de conducción que tenemos aquí en la consola central Eco y Sport Además de la presión de los neumáticos, que puertas están abiertas, el rendimiento de combustible, etc Sin embargo, para la versión que llega al Perú, la pantalla es mucho más pequeña, tenemos un poco menos de información y solo cuenta con un color Aquí en el centro del tablero ubicamos una enorme pantalla táctil de 9 pulgadas que responde bastante bien al tacto y es bastante intuitiva La información es bastante simplificada y muy clara, tenemos radio, MP3, obviamente no tenemos CD, tenemos conexión para el celular mediante el Bluetooth O también tenemos MirrorLink y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, lo cual está excelente Además, contamos con una cámara de retroceso de muy buena resolución que cuenta además con líneas guía y sensores de retroceso También aquí podemos controlar el climatizador que es de una sola zona Y más abajo de la pantalla ubicamos los controles que son algunos atajos para el sistema de infoentretenimiento Y las perillas para el volumen y para el climatizador En cuanto a espacios para guardar objetos, en las puertas tenemos un muy buen lugar para una botella, espacio para más cosas Podemos colocar en la puerta algunas monedas en el apoyador ASOS En la consola central ubicamos un espacio dedicado para el celular, ya que aquí encontramos dos entradas USB para poder cargar nuestro smartphone Y una salida de corriente de 12 voltios Más atrás ubicamos dos posavasos Y debajo de la apoyabrosa central tenemos un pequeño lugar en donde podemos guardar la billetera Además, aquí al lado de la consola encontramos una pequeña malla para que el copiloto pueda colocar alguno de sus objetos En cuanto a la guantera, es creo que un poquito pequeña, sin embargo suficiente para guardar el manual, una GoPro, etc Y por más que quisiera que este techo panorámico venga a nuestro país, pues no lo incorpora Ahora veamos el espacio en las plazas posteriores El espacio aquí atrás es muy bueno, miren la distancia que tengo respecto a mi posición de manejo Incluso puedo colocar mis pies por debajo del asiento para ir un poco más cómodo Tengo excelente espacio para la cabeza Y tenemos una manija con un gancho para colgar una camisa Eso sí, la calidad de materiales aquí atrás, pues es plásticos duros Tenemos un poco de revestimiento tipo cuero, eso sí lo mantiene, al igual que adelante Y el filo cromado por aquí Tenemos un lugar para guardar monedas Tenemos otro espacio en donde podemos colocar hasta dos botellas Portarrevistas detrás de cada uno de los asientos delanteros Tenemos un apoyabrazo central Con dos posavasos que tienen muy buena altura Y es bastante cómodo Eso sí, lo que no encuentro son salidas de aire acondicionado Eso no me agrada mucho Porque alguno de sus competidores pues ya empieza a incorporar salidas de aire acondicionado para la parte posterior Tenemos un lugar para guardar objetos Pero hubiese preferido encontrar una salida de corriente o una entrada USB Otro detalle es que pues el piso es prácticamente plano Así que tres personas van a caber Y creo que en cuanto a hombros se pueden acomodar porque el vehículo es bastante ancho Y además contamos con tres cinturones de seguridad de tres puntos Tres apoyacabezas y anclajes Isofix para el asiento del bebé En general me sorprende mucho el espacio que encuentro aquí por las dimensiones del vehículo En cuanto al espacio de la maletera Parece ser un muy buen espacio Tenemos una luz por aquí Un gancho a cada lado para sostener nuestras compras Debajo de la alfombra encontramos una llanta de repuesto que solo es de emergencia Aquí ubicamos el triángulo de emergencia, la gata y otras herramientas Además de que a los alrededores tenemos un poquito más de espacio para guardar más de nuestras cosas Sin embargo como podrán ver por el cuadro comparativo Lamentablemente es una de las maleteras más pequeñas de la categoría El Chevy Tiggo 4 tiene un motor de 2 litros de 4 cilindros y 16 válvulas naturalmente aspirado Que produce 121 caballos de fuerza y 180 Nm de torque disponibles a las 4000 vueltas Esto puede sonarles a la mayoría pues que es muy poco torque Sin embargo he notado que mientras estoy en ciudad pues a 50 km por hora le piso Me acelera bastante bien, me da un torque suficiente para poder desenvolverme bien en ciudad Y puede ir asociado a una transmisión mecánica de 5 velocidades más retroceso provista por Aisin O en esta ocasión la que me brindaron es una caja automática continuamente variable de 7 marchas simuladas Y pues cuando lo presionas y quieres acelerar estamos a 50 km por hora a 1000 revoluciones y le piso Pues se toma bastante tiempo Es una transmisión mucho más enfocada al confort, para un manejo más relajado Para un uso citadino, para tratar de ahorrar un poco el combustible Sin embargo aquí en la consola central tenemos un botón que nos permite cambiar el modo de conducción Ya sea eco o en todo caso el modo sport Cuando lo presionamos Pues básicamente no sucede nada Apenas las revoluciones se elevan en 100 revoluciones Y en cuanto al desempeño pues Pues lo único que hace es elevar las revoluciones Vamos a ponerlo en la caja secuencial Porque tenemos para hacer los cambios a través de la palanca Entonces bajamos la marcha, tercera, segunda Estamos a 40 km por hora, le piso Bueno la verdad es que trata de mantener las revoluciones lo más alto posible Pero se demora muchísimo La verdad es que ponerlo en el modo sport No sirve de mucho No es nada divertido Se demora un montón de verdad Como les dije Principalmente es una caja enfocada al confort Y hablando del ahorro de combustible Pues lo máximo que he podido sacarle Siendo muy sutil con el acelerador Ha sido 39 km por galón No es el más económico de la categoría Hay modelos mucho más económicos Como el de Creta Mazda CX-3 Tenemos a la Renault Duster Entre otros En cuanto a seguridad Eso sí, hay que resaltarlo Estamos bastante bien equipados Tenemos doble airbag de serie Frenos ABS Distribución electrónica y frenado Control de estabilidad Tenemos un control de arranque en pendiente Lo cual está excelente Tenemos 5 cinturones de seguridad de 3 puntos Y anclajes ISOFIX En cuanto a la suspensión Me sorprende que hayan incorporado Suspensión independiente en ambos ejes Tenemos McPherson adelante Y de tipo Multilink en el eje posterior El desempeño es bastante bueno Ha absorbido muy bien todas las imperfecciones Los baches Se desenvuelve muy bien Pero eso sí Debo comentarles de que Al tomar la curva Sí se siente bastante el body roll En cuanto a los frenos Tenemos de disco ventilado Para el eje delantero Y disco sólido para el posterior La insonorización Es buena Sin embargo Si forzamos el motor Se transmite bastante a la cabina Y mantiene las revoluciones No hace el cambio simulado Suena raro Ahora en cuanto al precio Este Charity O4 Con caja mecánica Está en $17,990 Y esta versión Con caja CVT A $18,990 En general Me parece una interesante Propuesta de parte de la marca Sobre todo en tema de seguridad En calidad de acabados Y tiene un muy buen espacio En cuanto a los puntos en contra Principalmente La luneta posterior Tiene muy poca visibilidad En espacios reducidos Sí nos ayuda Que tengamos una cámara de retroceso Pero creo que Podrían haber mejorado La visibilidad Además El pilar C Es enorme Creo que Podrían haber puesto Una pequeña luneta Para mejorar la visibilidad Luego Está el tema Del desempeño De la caja CVT No es de las mejores Que he probado Es bastante lenta No hace bien Los cambios simulados Está más enfocada Al confort Otro detalle Es el tacto Del pedal del freno Es más pesado De lo que esperaba Me hubiese gustado Que sea mucho más Ligero Y sea un poco más preciso A veces parece Que estás tratando De frenar Un vehículo Más pesado De lo que es Creo que todavía Le faltan Algunos detallitos Por mejorar Sobre todo Algunos ajustes En cuanto a la mecánica En cuanto al aislamiento Del habitáculo La sensación de conducción La calidad de manejo Esos Son puntos Que podría mejorar Y a ustedes ¿Qué les parece El Tigo 4? No olviden Dejar sus comentarios En la parte de abajo Y suscríbanse A nuestro canal Dándole clic A este botón Nos vemos En el próximo review ¡Suscríbete al canal!